Subtitulado por Jnkoil Vienen a la negra Subtitulado por Jnkoil 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 Pongo una Claymore ahí Aquí en la escalera a la puta Excelente, yo cubro la escalera Se fue Nacho Se fue por el otro lado Ya lo voy, ya quita el caca Quita el caca Alla vay, alla vay, alla vay Alla vay Alla vay Alla vay No te quites esa mierda Nacho, no te lo quites Son bien falsos Mira atrás, ay Dios Ahí están frente Nico, ah Qué puta, Nico Ya va a 20 de vida, qué puta se iba a aguantar chupando Chao hombre, dejen, oirán No, ahí está la Claymore, ahí te vamos a venir atrás Cállate hombre, cállense, muchachos Viene atrás, igual Ya Ya ganamos, ganamos Buena hombre Ah, por eliminator Vaya tiro 6 Muchachos, si nos van a decir un Call of Muy bueno, solo digan lo despacio Solo digan un Call of Despacio, no Algo así, tiraron una, una bomba, pero lo agado a mi Fue la guiando, wey Muerto Therma, y creo que era Wow, wow Carajo No sé como lo mate, loco Así fue el tema, yo no sé como lo mate Venía corriendo, por abajo, y le di un headshot bien falso Arriba el gache Arriba el gache Arriba el gache Arriba el gache Arriba Uy, ya estoy dentro, dentro Me caí en esta mierda, muchachos Se tiró, se tiró, se tiró Esto es la finca Y van a dentro Y van a dentro, Y van a dentro, Y van a dentro, Y van a dentro Y van a dentro Buena, Buena Yo hice mierda pero no lo pude matar a esa puta Y van Mira Aquí viene finca Tienen finca y van En la Ya se jodió eso Quita la finca Creo que uno por principal Da un tiro Está muerto prácticamente No tiene nada de vida Una púa y muere Like Está en lobby uno Cabe que mira la cámara Ahí está Subiendo la Ivana ¿Qué está la botas? ¿La mataste? A un tiro está Sí, a un tiro está La Ivana está ahí arriba Nacho Contigo también Y aquí está La finca abajo La finca Fica en el piso La Ivana en la última rilla Está en nada Ah, la Ivana atapó y me va a terminar Está en nada En la sola bala Claro, me cae el hatchet Tiene cuidado Ya se tiró para acá Maldito Zut hijo de la gran puta que me diste pecar bien A ver ahí viene Guaso Necesito ayuda, tengo dos Ya te vi cabeyra La barquilla esta conmigo, traten de plantar, yo lo voy a entretener aquí La barquilla esta por aquí atrás No me importa un carajo quien tu a AQ No hay Dios mío, ¿qué ha pasado con ese lit? Ahí ¿Se caió? ¿Uno está en baño? En baño En baño En baño En baño Que idiota Hay una ventana, Blackbeard Cuidado Cuidado ventana, ventana, ventana En baño Esa costó Esa costó AQ Vuelve En baño Existe En baño